Toharu Railgun no Sicho Capítulo 3. Después de lo sucedido con los gravitons Mob estaba en la escuela, el profesor estaba explicando una clase aburrida, Mob gira su cabeza para ver a Saten, esta estaba muy distraída, Mob estaba un poco preocupado, al terminar la clase estos estaban en el patio. Oye Saten-san, hace rato que te veo preocupada, ¿pasa algo? Pregunta Mob. Ah, no, no es nada Kageyama-kun, solo estaba pensando dice la chica. Ya veo, Ieyaru. Pregunta Mob. Ella pescó un resfriado así que no pudo asistir a clases dice Saten. Así que por eso estás tan decaída dice Mob. No, no es por eso, bueno, em, Kageyama-kun ¿conoces lo que es el developer? Pregunta Saten. No, no sé lo que es dice Mob. Es una leyenda urbana, dicen que si lo usas subirás rápidamente de nivel, así que me preguntaba si realmente podría subir de nivel si lo uso dice Saten mientras Mob tiene una mirada más seria. Saten-san, los poderes son solamente una característica que forma parte de lo que eres, tienes muchas cualidades que destacar, no dejes que el hecho de no tener poderes te baje el ánimo, por lo menos para mi eres una persona irreemplazable dice Mob mientras Saten se sonroja. ¿En serio? Pregunta Saten. Por supuesto, ¿por qué mentiría? Dice Mob con una sonrisa. Bueno, dejemos de pensar y acompáñame al parque ¿vale? Dice Saten. Wow, es repentino, muy bien, vamos dice Mob mientras estos dos van caminando. Con Anazawa, después de clases este estaba con Kuroko y Misaka caminando. Hace mucho calor dice Misaka. Ni que lo digas, los climas de ciudad academia son muy variados dice Teruki. Em dice Kuroko pensativa. ¿Pasa algo Kuroko-san? Pregunta Anazawa. Si, esta es muy seria dice Misaka. Es que aún no puedo creer que Kaita vía suya sea un nivel 2 dice Kuroko. ¿Quién? Pregunta el rubio. Es el tipo que causó todo eso de los gravitons dice Misaka. Ya veo, un momento, nivel 2. Vi en las noticias la explosión en el centro comercial, ese daño no lo hace un nivel 2 dice Teruki. Tiene razón, eso es de al menos un nivel 4 dice Misaka. Eso significa que, esto, em, maldición, no se que puede ser dice Kuroko frustrada. ¿Complicarse por eso no solucionará nada, quieren unas malteadas? Pregunta Teruki mientras estos van a comprar a una tienda andante. Yo quiero uno de piña dice Teruki. Para nosotras dos de fresa dice Misaka mientras se les entregan sus pedidos, Misaka estaba sacando su monedero. Tranquila, yo pago dice Anazawa, estos van a sentarse a una banca. ¿Han sabido algo del nuevo Sper nivel 5? Pregunta Kuroko mientras Anazawa y Misaka se ponen a sudar pues sabían quien era pero no podían divulgarlo. Yo no, el tipo parece que no quiere llamar mucho la atención dice Teruki. Si, eso, no he sabido nada de él dice Misaka. ¿El? ¿Es un hombre? Pregunta Kuroko mientras Misaka suda frío. O sea, no se si será hombre o mujer pero lo más seguro es que sea un hombre jaja dice Misaka con una risa nerviosa. Ya veo dice Kuroko. Bueno, comamos o se derretirán dice Anazawa. Es verdad dice Misaka mientras empieza a comer pero se le congela el cerebro, esta empieza a hacer berrinches. Jaja, Onesama dice Kuroko mientras come, si helado ocurriéndole lo mismo que a la nivel 5. Ustedes no tienen resistencia a esto dice Abazawa confiado mientras come de su helado. Maldición dice Teruki mientras se toca la cabeza. ¿Quién es el que tiene menos resistencia? Pregunta Kuroko mientras todos empiezan a reír. Misaka-san, Kuroko-san, Anazawa-kun saluda Saten al llegar. Saten-san dice Misaka. ¿Vienes con alguien? Pregunta Kuroko al ver a alguien detrás de ella. Es verdad, ustedes no lo conocen dice Saten mientras Mob camina por su lado impresionando a Misaka. ¿Shigeo Kageyama? ¿Qué diablos hace aquí? Pregunta Misaka mentalmente. Bueno, él es dice Saten. Kageyama-kun dice Anazawa. ¿Lo conoces Teruki-san? Pregunta Misaka. Si, es más, él es el hermano de Ritsu, pero cuando planeábamos juntarnos por alguna razón no podía venir dice Anazawa. ¿Él es el hermano de Ritsu? Con razón me sonaba su apellido piensa Misaka. Bueno, como dijo Anazawa-san mi nombre es Shigeo Kageyama, un gusto dice Mob en una reverencia, pero al levantar la mirada ve a Misaka. Hola Misaka-san dice Mob. ¿Se conocen? Pregunta Kuroko. Si, nos hemos visto un par de veces, ¿y tú eres? Pregunta Mob. Soy Shirai Kuroko, un gusto dice la miembro de juicio. Eso se ve delicioso dice Saten mientras ella y Mob van a comprarse unas malteadas, tiempo después se sientan en la banca junto a las chicas. Mi cerebro dice Saten mientras se afirma la cabeza. Tampoco puede soportar el congelamiento de cerebro jaja dice Misaka mientras Mob mira su malteada y decide comer un buen bocado. Ouch dice Mob con su mano en la cabeza. Kageyama-kun tampoco lo puede soportar dice Anazawa. No se puede pasar el verano sin uno de estos dice Misaka. Aún con congelamiento de cerebro me lo comeré igual, oh, ¿el tuyo es sabor a fresa? Pregunta Saten. Si, ¿quieres un poco? Pregunta Misaka. ¿En serio? Gracias dice Saten mientras Misaka le da en la boca un poco de malteada. Espera, Onesama eso es dice Kuroko sorprendida por el beso indirecto. Onesama ¿quieres comer este beso indirecto? Digo mi malteada. Dice Kuroko. Pero si son del mismo sabor dice Misaka. Que soy estúpida dice Kuroko derrotada, Teruki observa y tiene una idea. Oye Shirai-san dice Anazawa. ¿Qué pasa? Dice Kuroko con falta de ánimos mientras se gira y Teruki le mete su cuchara en la boca con malteada de piña, esta se empieza a sonrojar. ¿Pero qué? Pregunta Kuroko. Bueno, te vi con ganas de comparar sabores así que decidí darte un poco del mío dice el rubio. Pero 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 es un beso indirecto murmura Kuroko. ¿Dijiste algo? Pregunta Anazawa. No, nada, está delicioso dice Kuroko sonrojada. Está delicioso dice Mo. ¿De qué sabor es el tuyo? Pregunta Misaka. Es de guinda y chocolate dice Mo. ¿En serio? No sabía que se le podía poner chocolate dice Misaka observando la malteada de Mo. Este se da cuenta. ¿Quieres un poco? Pregunta Mo. ¿En serio? Pregunta Misaka mientras Mo levanta su cuchara y le da en la boca a la nivel 5 segundos después esta se da cuenta de lo que sucedió. ¿Qué acabo de hacer? Pregunta mentalmente Misaka sonrojada. ¿Estás bien? Pregunta Mo mientras Misaka despabila. Sí, estoy bien, tu malteada está deliciosa dice Misaka. ¿En serio? ¿Me dejas probar Kageyamakun? Pregunta Saten mientras Mo le da de comer. Delicioso dice Saten, esto es al terminar su helado. Por cierto, ¿dónde está Uyaru? Pregunta Misaka. Tiene un resfriado por lo tanto faltó a la escuela, yo pensaba en ir a darle una medicinas dice Saten. ¿Y dónde está tu hermano menor Kageyamakun? Pregunta Anazawa. No sé en dónde se habrá metido Ritsu dice Mo. Oigan, si están de acuerdo, ¿quieren acompañarme a verla? Pregunta Saten mientras todos aceptan, al llegar a la habitación ven a Ritsu a punto de tocar la puerta. ¿Ritsu? Pregunta Mo. ¿Nissan? Pregunta Ritsu. ¿Qué haces aquí? Pregunta Misaka. Me enteré que Uyaru estaba enferma y pensé en pasar a verla un rato dice Ritsu. Al parecer todos tuvimos la misma idea dice Anazawa. Bueno, entremos dice Saten mientras estos entran a la habitación. ¿Chicos? Pregunta Uyaru. Hola, vinimos a verte dice Saten. Permiso dicen todos mientras entran a la habitación. Perdón por estar así dice Uyaru. No te preocupes, tú descansa, ahora quédate quieta dice Ritsu mientras comienza a medir la temperatura de Uyaru. 37 grados, no es muy alto pero deberás quedarte en cama dice Ritsu. Gracias Ritsu-san dice Uyaru. No te preocupes dice el peli azul. Te traeré una toalla fría dice Saten. Por cierto Shirai-san, ¿ha habido algún progreso con el caso de los gravitons? Pregunta Uyaru. Solamente descubrimos que el tipo es un nivel 2 dice Kuroko. Pero su fuerza es de un nivel 4 dice Misaka. ¿No hay algo que pueda potenciar las habilidades Esper? Pregunta Anazawa. Hasta ahora los cristales corporales, pero son muy mortales, no creo que alguien se arriesgue a usarlos dice Kuroko, Mob estaba pensando. ¿Sabes algo hermano? Pregunta Ritsu mientras Mob recuerda algo. Lebeluper dice Mob. ¿Era esa leyenda urbana de la que Saten habló no? Pregunta Misaka. Bueno si, es algo que incrementa tu nivel dice Saten. ¿Incrementa tu nivel? Pregunta Kuroko. Es solo un rumor, no se sabe lo que es dice Saten. Ya veo dice Misaka. Esto es extraño, no es la primera vez que el nivel de una persona y su grado de fuerza no coinciden dice Kuroko. Entonces eso quiere decirle dice Ritsu. Que el level up realmente existe dice Teruki. ¿Sabes algo más Saten-san? Pregunta Misaka. Bueno, no se si será verdad o no pero creo que hay una pagina en donde los usuarios de level up hablan y esas cosas dice Saten. ¿Esta pagina? Pregunta Uyaru mientras muestra su computador. Si, esa misma dice Saten. Bien hecho, ahora podremos saber sus identidades y en donde se esconden dice Kuroko. Al parecer están usando un restaurante como punto de encuentro dice Uyaru. Gracias, ahora ya sabemos donde ir dice Misaka mientras se va corriendo seguida de Kuroko. Creo que deberíamos ir también, vamos Kageyama-kun, Ritsu, quédate aquí y cuida a las chicas dice Teruki mientras Ritsu asiente y el rubio junto a Moe empiezan a correr. Bueno, yo haré algo para comer dice Saten. Está bien. Dice Uyaru mientras Saten va a cocinar. Oigan chicos, si usamos level uper se incrementaría nuestros niveles? Pregunta Saten. Lo más seguro es que si dice Uyaru. Eso estaría muy mal dice Ritsu. Tranquilos, no lo usaré dice Saten un poco insegura, Ritsu se da cuenta. ¿Sabes? Conociendo a mi hermano él diría algo como, el tener poderes solo es una característica que forma lo que realmente eres, todas las personas tenemos algo diferente que nos hace únicos, aferrándonos a eso podemos ser mejores dice Ritsu. Bueno, eso fue casi lo que me dijo él esta mañana dice Saten. Jaja, ¿ves? Conozco muy bien a Shige dice Ritsu. Bueno, gracias, es verdad, necesito estudiar algo, ¿me ayudan? Pregunta Saten. ¿Qué es? Pregunta Uyaru. Tengo que estudiar eso de la realidad personal dice Saten. Préstame tu cuaderno dice Ritsu. Está en mi bolso dice Saten mientras Ritsu coge el cuaderno y comienza a leer así explicándole a Saten todo lo que leyó, después de comer y estudiar, Saten va a limpiarle el sudor de la espalda a Uyaru. Esto, Ritsu-san, puedes irte al otro cuarto por favor. Pregunta Uyaru. A no ser que quieras ver un poco del cuerpo de Uyaru-san dice Saten. Saten-san dice Uyaru sonrojada. No gracias, me voy al otro cuarto dice Ritsu mientras se va, Saten comienza a limpiarle el sudor a Uyaru. Ritsu-san, es un chico amable dice Uyaru. Sí, es una buena persona, en especial contigo dice Saten. ¿Qué? Pregunta Uyaru. ¿No te has dado cuenta? Siempre se preocupa por ti, cuando te pasa algo todo el tiempo está a tu lado dice Saten. Solo es un amigo preocupado nada más ¿no? Pregunta Uyaru ruborizada. No sé, descubre lo que dice Saten mientras ocurre un corte de luz. ¿Un apagón? Pregunta Uyaru. Tiempo antes con Mob y Anazawa, estos llegan al restaurante. Bien, déjenme esto a mi ustedes comprense algo y observen dice Misaka. Pero Onesama dice Kuroko. ¿Seguro estarás bien? Pregunta Mob. Confía en mi dice Misaka. Bien entonces te lo encargamos dice Anazawa mientras Misaka asiente y estos entran al restaurante, Mob, Anazawa y Kuroko compran algo para tomar y ven como Misaka empezaba a actuar como una niña tierna. Cambió completamente piensa Teruki mientras Misaka sigue hablando con los hombres, estos la rechazan, esta empezaba a llorar fingidamente. ¿En dónde estamos? ¿En un teatro? Pregunta Anazawa. Misaka-san es impresionante dice Mob. Bien, te lo diremos, pero no aquí, sigue nos dice un hombre mientras Misaka los sigue a un callejón, estos intentan robarle todo el dinero pero Misaka se defiende con electricidad. Bien, fin de actuación, ustedes me dirán todo sobre el level upper dice Misaka. No te creas tan fuerte niña, ahora con nuestras habilidades incrementadas te haremos picadillo dice un hombre mientras aparecen más tipos rodeando a la nivel 5. Toma esto dice un tipo mientras va a golpear a Misaka, esta estaba a punto de liberar electricidad pero aparece Mob. ¿Está mal usar tus poderes para beneficio tuyo? Es egoísta dice Mob acercándose a los matones. ¿Quién eres tu mocoso? Pregunta un tipo mientras hace levitar a Mob, Teruki estaba observando desde la esquina de una pared. Planeaba meterme antes de que lo hiciera Kageyama-kun, pero como van las cosas este se va a enojar, esto se pondrá feo. No deben depender de sus poderes, deténganse dice Mob amenazante. Una última cosa, no usen sus poderes contra otros, si aún no lo entienden, me encargaré de enseñárselos dice Mob mientras camina hacia la pandilla, con cada paso que daba rompe el cemento, Misaka no era una cobarde pero después de su batalla con Mob esta nunca más peleara contra él, ahora estaba preocupada, no por Mob sino por los tipos, Mob solo extiende su mambo y hace que todos reboten por las paredes causando múltiples agujeros, todos caen al suelo, Mob se calma. ¿Kageyama-kun? Pregunta Misaka. Oh, lo siento intente contenerme pero me termine excediendo dice Mob. Bueno aunque ya no importa, estoy seguro que aprenderán la lección duce a Nazawa. Pero que desastre dice una mujer. Jefa duce un hombre. ¿Por qué rayos persiguen el monedero de una chiquilla? Discúlpense y váyanse a sus casas dice la mujer mientras los hombres asienten y disculpándose con Mikoto y Mob estos se van. Por favor discúlpenlos dice la mujer. Con que tú eres la jefa dice Teruki. Bien, nos dirás todo sobre el leveluper dice Misaka. Eso no lo creo, trataste muy mal a mis chicos, lo menos que puedo hacer es devolverte el favor dice la mujer dirigiéndose a Misaka. Pero si fue Kageyama quien humillo a tus hombres murmura Teruki. Bien, como quieras, iré con todo dice Misaka mientras estas dos comienzan su lucha, la jefa controla el asfalto, pero Misaka dispara un rayo tan potente causando un apagón. Onesama, ¿por qué causaste esto? Dice Kuroko teletransportándose a la escena quien iba a saber que había generadores aquí cerca dice Misaka mientras los cuatro comienzan a caminar. Supongo que perdí dice la jefa. Al día siguiente Mob se había encontrado con Misaka después de clase y deciden caminar juntos hasta poder separarse para poder ir cada uno a su casa pero Kuroko aparece. Onesama tenemos problemas, Kaitabi Atsuya perdió la conciencia y no despierta dice Kuroko mientras Mob y Misaka estrechan los ojos así y estos corren hasta el hospital. Soy miembro de juicio, ¿cómo está el paciente? Pregunta Kuroko. Hacemos todo lo que podemos pero no muestra signos de recuperar la conciencia dice el doctor. Emo oigan, yo creo que lo golpeé muy fuerte cuando me encontré con él dice Mob. Dejaste las murallas llenas de agujeros piensa Misaka. En realidad todo su cuerpo está bien, solo está inconsciente dice el doctor. Entonces no sabe la razón dice Kuroko. Por eso llamamos a una especialista dice el doctor mientras se acerca una mujer. Soy Kiyama Arumi, el director del hospital me convoco aquí, mucho gusto dice la mujer. Tú eres dicen Mob y Misaka reconociendo a la mujer, tiempo después Mob, Misaka y Kuroko estaban en una banca en la sala de espera del hospital, Mob y Misaka estaban durmiendo, lo que no sabían es que al dormir estos tenían la cabeza apoyada a la del otro, Kuroko no se dio cuenta, Arumi estaba caminando por el pasillo y Kuroko se da cuenta. Oigan despierten dice Kuroko mientras Mob despierta pero Misaka no. ¿Qué pasa? Pregunta Mob. La mujer de antes viene hacia acá y hay que hacerle preguntas pero Onesaman no despierta dice Kuroko. Misaka-san. Despierta, despierta dice Mob en un vano intento de despertarla, así que a este se le ocurre taparle la nariz y la boca. ¿Qué rayos? Pregunta Misaka enojada. Lo siento pero no despertabas dice Mob, normalmente Misaka golpearía a alguien si la despertara de esa forma pero CPN Mob era diferente, solo con él era más tímida. Solo eres tú Kageyama-kun dice Misaka. ¿No se enojó? Piensa Kuroko mientras la mujer llega. ¿Aún siguen aquí? Pregunta Arumi. Hay algo que quiero preguntarte dice Kuroko. Si que hace calor dice Kiyama. Si, la verdad dice Kuroko mientras Arumi comienza a desvestirse. ¿Por qué se quita la ropa? Pregunta Kuroko. Bueno, hace calor dice Kiyama. Hay hombres mirando dice Kuroko mientras Misaka le tapa los ojos a Mob y Kuroko le abrocha la camisa a la mujer. Esto, Kiyama-sensei, quiero su opinión dice Misaka mientras estos van a una cafetería y le cuentan todo sobre el leveluper. Leveluper, un sistema que posiblemente afecte el cerebro dice Arumi. Quisiera que tú lo investigaras si es que lo encontramos dice Kuroko. Como especialista me interesa eso, pero me estoy preguntando por un rato, ¿ustedes conocen a esas chicas? Pregunta Kiyama viendo a Wiaru y Saten pegadas a la ventana, estas entran y piden algo para comer, Mob se queda callado ya que ese tema no le involucraba mucho pero este se da cuenta que Saten estaba actuando raro, como si ocultara algo, esta guarda rápidamente su celular pero bota su bebida haciendo que se derrame en las medias de Arumi. Lo siento dice Saten. No te preocupes, fue solo en mis medias dice Arumi mientras comienza a quitarse las medias de los pues haciendo que Shigeo y Wiaru se sonrojen. No mires dice Misaka tapando de los ojos a Mob. No puedes desvestirte público grita Kuroko enojada mientras comienza a regañar a Arumi, al terminar el día. Gracias por tu tiempo dice Kuroko. No te preocupes, me divertí mucho dice Arumi. Es bueno oírlo dice Mob mientras Arumi se va y este Beasat en irse rápidamente así que la sigue, Misaka también se da cuenta así que estos dos intercambian miradas y van a seguir a la nivel 0. Maldición, no quiero librarme de esto, no lo usé todavía, cielos, y yo que lo encontré con tanto esfuerzo dice Saten. ¿Qué sucede? Pregunta Misaka acompañada de Mob. Misaka-san, Kageyama-kun, ¿qué hacen aquí? Pregunta Saten. Desapareciste de repente, nos preocupamos mucho dice Mob. No se preocupen, no es nada, pero verás, soy la única que no tiene que ver con este incidente. Después de todo no soy del juicio dice Saten mientras mete la mano a su bolsillo pero se me cae un amuleto. ¿Y esto? Pregunta Mob. Es lo que tienes colgado en la cama ¿verdad? Pregunta Misaka. Sí, mi madre me lo dio, aunque estas cosas no tienen bases científicas dice Ruiko mientras se aparecen recuerdos de su infancia. Mi madre es tan supersticiosa, no hay forma de que algo como esto me proteja, no es como un dispositivo de barrera, solo es amable dice Saten. Eso no es cierto dice Mob. ¿Qué quieres decir? Pregunta Saten. Estoy seguro de que tu mamá te dio con muy buenas intenciones, aunque estas cosas no tengan explicación, mientras se crean en ellas con un sentimiento puro entonces de verdad funcionará, no desprestigies un regalo de tu madre, puede ser más que un simple objeto dice Mob. Eso es otra forma de ver las cosas dice Saten mientras mira su amuleto y lo guarda. Igualmente vivir con esas expectativas se convierte en una carga ya que seré una nivel 0 para siempre dice Saten. Los niveles no importan dice Misaka. Tener poderes esper solo es una característica que te forma como persona, eso ya te lo había explicado dice Mob mientras Saten aprieta su mano, al día siguiente Ruiko estaba paseando por la ciudad pero ve a un tipo que lo estaban golpeando debido a que este quería el developer. Deténganse, está herido y los anti skill están viniendo hacia aquí dice Saten mientras los tipos se acercan y la amenazan pero Kuroko llega en nombre de juicio y amenaza a los matones. Así que tenemos a otra chiquilla dice un tipo acercándose a Kuroko pero esta se teletransporta derrocando a dos de los tres matones, Kuroko va a atacarán tercero pero este desaparece, esta se confunde, el matón la golpea por un ángulo ciego, esta entra a un edificio abandonado para pensar en un plan, el tipo la sigue adentro, Kuroko se teletransporta hacia el pero el hombre vuelve a desaparecer y la golpea por la espalda, esta se vuelve a esconder, piensa Kuroko, piensa dice mentalmente la miembro de juicio, intentaré arrojarle cosas dice Kuroko mientras se asoma y no ve a nadie. Te encontré dice el tipo mientras patea a Kuroko hacia una pared. Es hora de que acabemos con esto dice el matón mientras saca su chuchillo y se acerca lentamente a Kuroko. Muere grita el tipo mientras empieza a correr hacia ella, Kuroko cierra sus ojos esperando el ataque, pero esta no siente nada, al abrir los ojos ve a un cierto rubio llevándola al estilo nuptial. Teruki san? Pregunta Kuroko. ¿Quién rayos eres? Pregunta el matón. Al parecer estabas en problemas Kuroko san, estaba caminando hasta que vi a Saten, esta me dijo todo lo que sucedió, así que decidí ayudarte dice Anazawa. Tonto, esto no es asunto tuyo, es del juicio dice Kuroko con dificultad. Lo dice la chiquilla que esta herida dice Anazawa. Cállate dice Kuroko. Tu solo descansa, me encargaré de esto dice Anazawa con una sonrisa. ¿Qué es esto? Mi corazón está palpitando mucho dice Kuroko mentalmente mientras se ruboriza, Anazawa la deja apoyada en un pilar dentro del edificio abandonado. Bien, terminemos esto rápido dice Anazawa. Me subestimas, tu también morirás dice el tipo mientras desaparece de la vista de Anazawa. ¿Desapareció? Pregunta Teruki. Teruki san, el es un esper y puede desaparecer a voluntad dice Kuroko. Ya me di cuenta dice el rubio mientras el tipo aparece con su cuchillo detrás de él. Anazawa con grita Kuroko. Muere. Dice el tipo. Estaba esperando a que hicieras eso dice Anazawa con una sonrisa mientras el hombre es envuelto en algo parecido a unos látigos. ¿Qué es esto? Pregunta el tipo. Son látigos que formo con mis poderes dice Anazawa mientras arrastra al tipo hacia una columna rompiendo esta. El tipo se libera. No cometeré el mismo error dice el matón mientras vuelve a desaparecer, Anazawa comienza a mirar a todos lados, no sabía donde estaba, pero se le ocurrió una idea, quizás un ataque en área pueda lidiar con esto. Pyroquinesis dice Anazawa mientras el fuego comenzaba a formarse quemando todo a du alrededor. ¿Qué rayos? Pregunta el matón. Nunca dije que la telequinesis fuera lo único que se hacer dice Anazawa. No puede ser, multi habilidad. Pregunta el tipo. Si ya terminaste es mejor que te rindas, no quiero lastimarte más de lo necesario dice Anazawa. Ni muerto grita el matón mientras va con su cuchillo directo a Anazawa, este no hizo nada, se quedó quieto, Kuroko estaba expectante hasta que se ve que el tipo le clava el cuchillo a Anazawa. Anazawa con grita Kuroko. ¿Qué te parece eso idiota? Pregunta el tipo. ¿Eso es todo? Incluso al ganar super fuerza no puedes atravesar mi barrera dice Anazawa. ¿Qué rayos? ¿Por qué no puedo apuñalarte? Pregunta el hombre apuñalando varias veces pero se sentía como si estuviera golpeando un cristal reforzado. Esto es barrera, es un fastidio explicarlo, así que si ya terminaste entonces es mi turno dice Anazawa mientras levanta su mano y manda a volar al hombre destruyendo varios pilares, este intenta desaparecer para escapar. Ya entendí tu truco, puedes controlar la luz a voluntad para hacer parecer que desapareces ante mis ojos pero solo es un truco óptico dice Anazawa mientras empieza a correr rápidamente por todos lados, el tipo solo podía observar como era humillado en todos los ámbitos. Me estoy aburriendo, así que si me disculpas dice Teruki mientras agarra la cabeza del hombre y la estampa a una pared rompiéndola creando una ventana improvisada en donde el tipo sale volando aterrizando en donde estaba Saten, Kuroko estaba expectante ya que no sabía que la minoría de experts que estaban fuera de ciudad academia fueran así de impresionantes. Al destruir muchos pilares el edificio se estaba por derrumbar, Teruki se acerca a la chica lastimada. ¿Nos vamos? Pregunta el rubio extendiendo su mano podría teletransportarme ¿sabes? Pero acepto tu invitación dice Kuroko mientras toma la mano de Teruki pero este abruptamente la toma al estilo nuptial. Oye espera dice Kuroko sonrojada. Esta se herida, así que aguántate un poco ¿vale? Dice Teruki. Si dice Kuroko sonrojada mientras este salta por la ventana con la miembro de juicio en sus brazos mientras el edificio se derrumba. Creo que exageré un poco dice Teruki. De todas formas lo iban a demoler, ¿em, me puedes bajar? Pregunta Kuroko. Oh, lo siento dice Teruki. No hay problema dice Kuroko. Bien, pregúntale lo que quieras dice Anazawa mientras agarra al tipo por la camisa. Primero confiscaré tu level uper dice Kuroko mientras el tipo le entrega un dispositivo. ¿Un reproductor de música? Pregunta Anazawa. Deja de jugar dice Kuroko. El level uper es una canción dice el hombre. ¿Qué? Pregunta Kuroko pero suenan las sirenas de anti-skill señalando que estaban llegando. Si me ven aquí estaré en problemas, nos vemos Shirai-san dice Teruki mientras se va corriendo. Está bien, gracias por ayudarme Duce Kuroko a lo lejos, esta sonríe al ver a Anazawa irse. Buen trabajo, nos ocuparemos de esto dice el anti-skill mientras llegan y arrestan al hombre, Saten se había ido de esa zona, esta estaba caminando hasta que se encuentra con sus amigas y comienzan a pasear hablando de sobre que estaban haciendo, Ritsu estaba caminando y ve a Saten con sus amigas y este se dispone a saludar. Hola Sat dice Ritsu pero se para en seco. ¿Han escuchado lo del level uper? Dice una chica. Si, eso que te hace subir de nivel rápidamente, dicen que es caro dice otra amiga.